Quechó, quechó, aquí el Kernel, y bueno, así les traigo un gameplay de Chivalry, medieval warfare, a ver hijos de su bomba puta madre, cabrón, les voy a decir una pinche cosa, se la pasan poniéndome en los comentarios, Kernel, sube Chivalry, Kernel, sube no sé qué puto juego, sube al pinche video sexual de mi puta madre con calzones de abuelita, pues se la pasan pidiéndome juegos a lo pendejo y les dije, calmados, cabrón, calmados, las primeras semanas voy a estar viendo qué pedo con el canal, y después voy a volver al desmadre, tranquilos, tranquilos, ¿por qué? Porque van a sacar la pinche furia interna que tengo, cabrón, y luego no van a poder aguantar todos los pinches juegos que va a haber en el puto canal, luego están mamando a la verga, Kernel, no mames, es que subes un chingo y no termine las putas series, pues como vergas quieren que las termine, cabrón, si quieren que sube esto, que suba lo otro, o sea, oye, van a ver hijos de su puta madre, un día les voy a abrir el pinche culo, y con los dientes les voy a arrancar un pelito del culo para que vean lo que se siente, cabrones, la neta, así que no estén mamando a la verga, pero bueno, El día de hoy, este, estaba mirando los comentarios, porque siempre me pongo a leer los comentarios de todos los videos, y estaba mirando que mucha gente me pide chivalri, ¿no? Y dije, cabrón, ando un poco, ando un poco con polilla, ando un poquito, este, no ando bastante actualizado, todavía mis dedos se sienten fríos, no, no les había comentado, ¿va? Pero estuve congelado por unos 7 meses, más o menos, este, obviamente para regenerar mis pinches células de macho alfa, entonces, madre, ya saben que el macho alfa, pues, necesita un tratamiento especial, y este, y pues todavía mis dedos se sienten un poco congelados, todavía no, no se pueden mover bastante bien, pero, pues voy a tratar de no pasarme de verga en esta partida, ¿no? En esta partida voy a intentar hacer al menos unas 200 kills, usualmente cuando ando bien, al 100%, hago unas 400, 500 kills, el día de hoy únicamente haré 200 solamente para el espectáculo de ustedes, así que bueno, vamos a unirnos a una partida, Vamos a buscar un servidor que sea, que no sea tan violento, ¿no? Porque ustedes saben que a mí no me gusta ser tan malo, me gusta jugar como debe de ser, pues, o sea, tratar de ayudarle a los amigos, siempre intentar ganar, y todo ese tipo de cosas, así que vamos a buscar un mapilla leve, ¿qué? 24 de 32, 26 de 26, uno que esté lleno, pero no quiero que sea objetivo de equipo, quiero que sea de equipo, porque todos contra todos, pues no tiene caso que gane, güey, o sea, me emputa nada más ganar, güey, ¿por qué está esto en verde? Esto no entiendo por qué está en verde, A ver si alguien me puede explicar por qué esta mierda está en verde, oh, porque es server oficial, low rank y la verga y su puta, no me interesa, yo quiero entrar a un servidor al que yo, a ver, 13 de, no, 30 de 32, objetivo de equipo, a ver este, ay cabrón, después de tanto tiempo vuelvo a las andadas, el día de hoy intentaré no hacer tantas kills como les había comentado, a ver, open scoreboard, la neta no me llama la atención, no puedo hablar aquí, este, para comunicarme con mi equipo es lo que me interesa, este, movimiento, ¿con cuál ha habido todas las bombitas? Usar, oh, pero que hay menú, dodge, change team, change class, ok, suicidar, no, eso no, yo nunca lo utilizo esa madre, así que no hay necesidad, ¿cuál serán los buenos ahora? ¿cuál les dejaré ganar? Voy a usar a los azules o a los rojos, no sé cuál haré ganar, voy a hacer ganar a los rojos el día de hoy, ok, no puedo usar este pendejo porque los culos usan el arco, ¿no? Les gusta estar atrás, voy a usar uno que tenga verga grande, este, este hijo de su puta madre, ok, dice que el hacha principal, martillo, espada, la pinche macana, wey, para darle es un masacuatazo en la nuca, espada pequeña, esa para darle es piquetón, hey, ¿qué, qué, what the fuck? No puedo usar mis bombinis, no, 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 yo quiero para atrás, para atrás, quiero usar bombas, ¿dónde están mis bombas? Aquí están mis bombas, a huevo, no, 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 me quieren dar un pinche mono que no vale verga, ¿qué se trata esto? Aquí, ok, unirse a la partida, oh, hey, yo dije que el hacha, es hora de partir y seleccionar estos pendejos, oh, este mapa lo recuerdo claramente, hace siete meses que estuve congelado, ¿qué? expulsar al jugador do ramos, sí, a huevo, voto que sí, escribo que sí, o qué pedo, sí, voto que sí, insert, a huevo que sí voto, que sí, a huevo, hijo de su puta madre, ¿cuál tío las patadas con este? Ok, perfecto, vámonos, hey, ¿qué, algún equipo? Hey, 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 no empieces tú, pinche inmuelve, es troncoso, hijo de tu puta madre, con el pinche, pítate pendejo, que estás de pinche metiche, ¿cómo me caga la gente que nada más campea, güey? Mira, huecha, el único voto mío lo hizo que lo sacaran aquí, ¿qué pedo? Ok, para acá, hijo de su puta madre, esos güeyes con la pinche flecha que campea nada más, aquí traigo bombitas, ¿con cuál hay las bombitas? Ah, la verga, se van a meter, hey, putos, acá, vengan, güey, ya le partió uno en su madre, ¿con cuál hay las bombas? No, 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 corre, 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 las bombas, ¿con cuál vergas eran? Aguanten, aguanten, ¿con cuál eran las bombas? Ah, la verga, este pendejo, ¿qué pendejo, eh? ¿qué traes? Vengan, amigos, amigos, ayúdenme, amigos, ayúdenme, güey, eran los pinches camperos, güey, por estar campeando a los putos, yo me voy a esconder, Ándale, hijo de tu puta madre, ah, no mames, ¿cómo me mató, cabrón? ¿Le estoy pegando por la espalda? ¿A quién banear? Sí, ese pendejo, hay que banearlo, ¿cuál es el pinche botón insert? Ok, ahí está, ya botequé, sí, a huevo, vámonos, pinche equipo de mierda, ándale, hijo de tu puta madre, vete a la pinche pelea, Qué pendejo, no me veas así, a la verga, qué hay, a la verga, el puente de la muerte, hey, hey, espérate, hey, venga, 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 un truco, A ver, qué iba a poner a cazar a cabrones, aguanta, ¿con cuál saco la pokebola, a la verga? No me acuerdo, me va a ser pendejo que no gana, bacha, bacha, me quiere cuchillar, hijo, ay, güey, estoy escribiendo, what the fuck, por estar escribiendo, hey, what's up, men, what's up, quítate, pendejo, Ponte a trabajar, chingada, güey, no se puso, no se, quítate, 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 yo lo mato, quítate, yo lo mato, te estoy diciendo, chingada madre, no dejan que uno actúe como debe de ser, Álcalo, álcalo, a la verga, ¿quién me pegó? A la verga, y este pendejo, este encuerado, qué pedo, güey, este cabrón, ¿de qué equipo es? Toma, cabrón, pinche pelón, güey, no, no, ese cabrón, qué pedo, ese pinche encueratriz, ni siquiera va con ni uno de los dos equipos, Ni siquiera tiene el uniforme que debe de tener, el que debe de portar, ¿cómo chingados me ataca ese pinche pelón? A la verga, y este pedo, este cabrón, qué pedo, ok, ok, esta piratón, ahí están poniendo los pinches de esos, Ay, no, es que ese güey, guacha, güey, George Bush es gay, ¿por qué me insultan, eh? Se suponen que somos amigos, Ahí me están poniendo en el pinche chat, qué es su puta madre, ¿por qué me insultan, eh? Somos amigos, aquí me voy a quedar, ahora van a voler, verga, eh, pinche mueles troncoso, ¡Quítate, pendejo! La verga, se fue esta vaga, se lo cargó el pinche clán, güey, qué pedo, Está bien hecho, verga, este güey no sabe qué pedo, hey, qué pedo, Ey, ey, espérate, me trae bien el pinche mueles troncoso, aquí no mueles troncoso, Pedo, muy verga, es porque traes espada, qué verga, pendejo, Güey, qué pedo con este puto, no me vayas pegando, cabeza de verga, Güey, no se vale esto, güey, ¿qué? ¿por qué me quieren sacar, güey? Este güey me está pegando, yo no lo... Ay, es pendejo, güey, tiene una carita bonita, eh, güey, no, 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 aquí votar que no, Delayed, dice que no, voté que no, no me van a sacar a mí, ¿Qué pedo, güey? ¿por qué me quieren sacar? Ese güey me atacó, Me a pinche mueles troncoso, chillón, hijo de tu puta madre, güey, eso me caga, güey, De que salga la pinche... Ay, hay que banear al kernel, hay que banear a pinche George David Bush, Pinche mal presidente, hijo de su puta madre, loco de mierda, güey, ¿Me banearon o qué? ¿Me banearon o qué mierda? Güey, no puedo creerlo que sean tan chillones, güey, me voy siete meses, Güey, ¿qué? ¿Nada especificado? Hijos de su puta madre, Verga, güey, me van a hacer que me vuelva más cabrón, El mapa que jugué se llama Hill, no, entonces vamos a jugar otro mapa, güey, ¿Qué pedo con estos cabrones? Intento... Güey, los estoy motivando estos cabrones, güey, ¿Ok? ¿Aquí es donde me sacaron o qué? A la verga, voy a entrar de nuevo a ese pinche servidor, A mí nadie me quiquea, güey, Para empezar, los partí porque estaban campando, Estaban campando, entonces, ¿qué pongo que hacer? Empujarlos a la verga, porque eso es malo, ¿Campear está malo? Campear, pues, Porque luego viene el pendejo, What the fuck, güey, Vamos a meterlos a los rojos, A los rojos van perdiendo, a huevo, Usar de nuevo, Usan al bombini, No sé cómo vergas usó las pinches bombas de mierda, Y unirse a la partida, No sé cuál eran las, No sé cuáles eran las bombas, güey, No las pude utilizar, Ahí está, güey, a huevo, ¡Vámonos! ¡Eh! ¿Qué pedo? Porque estos vatos tienen ropa rosa, Y diferentes colores, A ver que alguien me explique, eh, Ve lo que está pasando, ¡Eh! Pinche vergazo, Lo voy a pegar a esta pendeja, ¡Quítate cabeza de verga! ¡Quítate la verga! Pues voy pasando, ¡Oh, la virga! ¡Lo puse en el pinche, En la pura mira, güey! Mira a este güey, ¿Cómo se hace? Sí, que saquen al pinche, Dios, sí, sí, Ese cabrón, Sácalo a la verga de una vez, Hay que botar, güey, Hay que no dejar esas basuras aquí, güey, O sea, Si no alarman, No estás campeando, Por favor, No estás campeando, cabrón, Deja, güey, ¡Ah, hijo de... Yo nomás estoy pateando, Puto! Pinche niño, ¡Órale, puto! Se lo cargó el pinche payaso Por estar pasándose de verga, Me voy acercando Y me mocha la cabeza, No, güey, ¿Qué pedo? El pinche escudillo, güey, Esto stops mocking So much, güey, ¿Qué, güey? Y ahorita van a botar otra vez, Ay, se voy a botar Que queden a la virga, Vengas a tu madre, F1 para aparecer Más adelante En la plaza del pueblo, No, yo quiero aparecer En el pinche puente, Que es la parte Donde yo controlo, ¡A huevos! A ver, Es todo, Aquí es donde yo controlo, Ojalá que no venga otra vez A ese pinche mueble Es troncoso A chingar a su madre, Que lo voy a mandar a la virga ¿Eguien viene detrás de mí o no? Ey, ¿Qué pedo? Ey, what's up? No, 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 Este cabrón iba muy de lado, güey, Estoy viendo un güey que se va Mira, si me pongo aquí, Aquí voy a ponerme, Aquí A ver si alguien viene Ahí viene este cabrón Ey, ¿Qué pedo, amigos? Este pendejo se cree muy vergas Porque trae y se es que ¿Qué pasa a tu madre? Que para el pendejo Ven por mí, basura Güey No me pongo a pegar, Que estaba acá arriba ¿Tú qué me ves, hijo de tu puta? Güey, ¿Qué pedo con...? Otra vez, güey, No puede ser por... De que no Quiero que me banen a la verga, Estoy haciendo mi jala, Ahí vienen los pinches chillones ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo son chillones, güey? Ustedes, cabrón Se hizo el desvergue Se hizo el desvergue Se hizo el desvergue Todos contra todos ¡Puta tu cabeza de verga! ¡Uy, güey! ¿No? Güey, ¿Qué pedo, güey? Hubo aquí un pinche... Pinche chismoso Ese pendejo, güey Lo vio patear Güey, ¿Están botando? ¡No! Güey, me volví a anejar, güey No puedo creerlo, güey Güey, la neta No lo hice al drede No lo hice al drede O sea, se me fue el pinche botón, güey Creí que era otro botón O sea, era un botón para decirle Hacemos equipo No me equivoqué Y piqué el otro botón, güey ¿Cuántas kits llevaba? Ya llevaba como 50 más o menos Y, güey, ¿Qué pasa? Me quiquean del pinche servidor Otra vez voy a entrar a la verga O sea, su puta madre Volví Si no estoy yo No se gana esa pinche partida, güey Tu dirección IP así Güey, ¿Qué? A la verga ahora por IP Puta madre, güey Vamos a entrar a otros pinches chillones A la verga O sea, buscar otro servidor Que sea oficial, por favor Oficial Ya me cansé de Entrar pinches servidurcitos Donde ni siquiera saben jugar, güey O sea, ¿Cómo? ¿Cómo banean al jugador más experimentado de todos, no? Al kernel A ver, 32 de 32 24 Uy, ahora están llenos todos, cabrón Duelo Último equipo Objetivo por equipo Dark Forest A ver, uno acá 19 de 32 Todos contra todos Objetivo del equipo No, güey Todos están llenos Yo quiero del equipo A ver, este Cold Phone ¿Esta madre por qué está en azul? No sé por qué está en azul, cabrón Esta madre Está medio raro este pedo, ¿no? A ver Todos contra todos Objetivo de equipo Aquí Aquí, güey Aquí sí voy a demostrar mis dotes Este mapa creo que es el que Donde saco más kills Creo que en este mapa Siempre ando sacando arriba de 700 Creo por ahí O mil No recuerdo Creo que por ahí más o menos Mil Güey, qué pinche calor A la verga está haciendo, güey Qué calor está haciendo aquí Eso hace que me pongo un poquito más violento Rojos de nuevo Ya le hice el paro un chingo a los rojos Me voy a poner azul, güey Bolita Pokebola Lo demás me vale verga Todavía soy inmortal con cualquier Ja, what the fuck ¿Qué pasó? Ok, voy a aparecer, voy a aparecer No te asustes, querré No te asustes No es un fantasma A ver, vamos a ver Dónde están peleando Sí, güey ¿Por qué? Si es un fantasma El pinche mono se traba ahí, güey ¿Por qué mierda? A ver, ¿puedo pasar aquí arriba? Ok, ahí está Ya apareció ¿De aquí por dónde chingados salgo? What the fuck ¿Tengo que pasar a huevo por el agua? Vale, verga Creo que son mis No sé si son mis amigos O son enemigos Con cual aviento a la pinche pokebola A ver Configuración ¡Ah, la verga, la verga, la verga! ¡Eh, pendejo! Eres de mi... ¿Qué me estás...? ¡Hijo de tu puta madre, güey! Eres de mi equipo Y me estás atacando ¡Pendejo! No me estás atacando ¡Pendejo! ¡Eh, güey! ¿Para qué me ataca? Me atacó Eh, güey, dice Eh, güey, tú me atacaste Hijo de tu puta madre Te voy a escribir ¿Qué dejo de su puta madre, güey? ¿Para qué me andas tirando flechas? ¡Eh, pendejo! Quítate a la verga Somos compas, güey ¿Para qué atacas a los amigos, güey? Dice No fui yo, güey ¿Cómo no fuiste tú, pendejo? Si te estoy viendo, cabeza de verga Mucho chismoso Voy a seguir a estos güeyes Porque son de mi equipo ¡A la verga, la verga, la verga! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, what the fuck, güey! Con este güey ¿Por qué me atacas, pendejo? Somos amigos ¿Por qué me atacas, pendejo de mierda? Pues su puta madre ¿Cómo me caga, güey? Que somos camaradas Y me empiezan a atacar, güey ¡Eh, qué mamada, güey! Allá, vamos allá A ayudar a estos pinches chismosos Hijos de su puta madre Mira, ya está chillando ahí ¡Eh, ya no te disparéis, su puta madre! ¡Pinches nenitas! ¡Pinches nenitas! ¡Era el pinche camperito ese de mierda, güey! Lo voy a mover de ahí a la verga Porque no... Güey, no creo que llegue, güey ¡Oh! Güey, no llegué, güey ¿Cómo chingados tú es ahí? Creo que es por este lado, güey Es por este lado Es que se vino por este lado el cabrón Y ahí viene ya uno de rojo ¿Cómo lo dejan pasar, güey? ¿Cómo le permiten pasar a ese pendejo? ¡Uy, ya no está este vato! ¡Vámonos! ¡Ay, este pendejo no sabe que aquí estoy atrás! ¡Wey, no! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo me mató? Güey Pinche aimbot, güey No mames Pinche hack bien cabrón, güey Pinche hack extremo ¿Cómo me mata, güey? Si ni siquiera me está viendo Voltea ¡Pum! Headshot No, 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 no Yo pensé que el pinche hack aquí era... Aquí estaba balanceado este pedo, güey Pero ya estoy viendo que no Estoy viendo que cada quien... Esta cabeza de verga no está muerto De ir a este cabrón ¿Qué puta madre está haciendo aquí, güey? Con la espada Pinche tramposo, güey Pinche tramposo, güey ¡Pumse la verga! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Espérate, güey Pensé que era enemigo, güey ¡Sorry, sorry, sorry, copa! ¡Sorry, güey! ¡Sorry! Mira, güey ¿Por qué la agarran tan personal, güey? Hijos de su... Güey Fue un error, la neta fue un error Fue un error Mira ¡Qué muchachos! ¡Vete a pelear, pendejo! ¡Vete a estar cagando el palo ahí! A ver, ahí voy ¡Vámonos! Vamos a matar a más cabrones ¡Cállale! No hay nadie No hay nadie Ya me torcieron, güey Ya me torcieron Se me hace que no se lo maten ¡Ay, pendejo! ¡Eh, güey! Fue un error Fue un error ¡Sorry, güey! Fue un error Ya, güey, ya Ya, ahí viene, güey Estos vatos son bien pinches strikers, cabrón Güey, a ver ¿Por qué un güey no la puede perdonar? O sea, ¿por qué no dice? Güey, me pegó por error, o sea Mira, dice No lo maten de nuevo Sí, o sea, güey O sea, yo estoy jugando bien, güey Estoy matando gente Y estos pendejos llegan y me atacan O sea, no entiendo por qué, güey Eso me encabrona No la pueden acá Decir No, pues ya, güey Fue un errorcillo Hay que pasarla, ¿no? Somos aquí todos Estamos en el mismo equipo ¡Ay, güey! ¿Por qué tan soltando, güey? Mira este pinche chismoso de mierda ¡Venga la arregla pa' allá, pendejo! Ya vete pa' allá a chingar a tu madre Que estás chismoso ¡Jajaja! Ay, este güey Sí, Dios, que un errorcillo Ya, 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 güey Ya, 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 ya Pendejo Véngase, putos Vénganse ¡Ay, güey! ¡No, no! Me estoy dejando abajo, güey Soy el único que está haciendo Todo el desmadre Yo solamente estoy atacando Estoy matando Ya llevo como veintitantos cabrones Y estos pendejos No hacen el pinche paro Hijos de su puta madre Así como tiene el pinche casco Tengo yo la cabeza de la verga Más o menos Ey, guacho, guacho Estos güeyes ¿Qué pedos? Están perdiendo en caliente Ey, what's up, man What's up, what's up? Ey, sí, hay que defender Es lo que les estoy diciendo yo Hay que defender la pinche cueva, güey Pero no Mírenos a dónde se van A ver, a ver, a ver Déjenmelo a mí Déjenmelo a mí Que me lo dejes, pendejo Yo lo mato A huevo Yo lo maté Yo lo maté A huevo Pues es que yo soy caro Este güey quiere que lo ayude, güey Te llevas por Detroit o qué pedo Déjamelo, déjamelo 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 Te estoy diciendo chingada madre Mira lo que te pasa, cabrón Te estoy diciendo Déjamelo Güey, guay ¿Qué? ¿Qué me mató? Objetivo no Qué completado Protege a la mayoría Ey Mira, güey Le estoy diciendo desde hace rato Le estoy avisando Déjamelo Yo lo mato Ah, no, güey Ahí tuve que andar de chismoso ¿Cuántos maté? ¿50? ¿Cuántos? ¿35 maté? No fue nada La neta entré tarde a la partida 35 güeyes Pues en realidad O sea Es algo leve que suelo hacer, ¿no? O sea, esto lo hice en cuántos ¿2 minutos? ¿35 güeyes? Eso no es nada No es nada Ey, güey, ¿sí puedo hablar o qué pedo? ¿Por qué aparece mi micrófono ahí? ¿Puedo hablar? ¿Por qué nadie habla? ¿Por qué no escuchaban ahí que hablan este juego? Por cierto, creo que hay una actualización Un DLC de esta madre Que se llama Eh The Deadly Warrior O algo que se llama esa madre Pero no sé si valga la pena agarrarlo, güey Porque la neta no juego mucho Chilvalry O sea, cuando juego Es que no encuentro gente de mi nivel, pues Ese es el pedo Aquí voy a meterme a los rojos A los rojos los voy a hacer ganar ahora Ahorita los humillé bien cabrón Güey, ¿con cuál aviento las pinches pokebolas, güey? Ahorita voy a checar A ver Oh, con este no Con este tampoco Espacio X No, güey No las aviento Aguanto, estoy escribiendo Oh, ya, 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 ya A ver No, esta madre no es No, salte de esta mamada A ver Tampoco es el X No, esta madre dice algo Salta No, esto tampoco es No, güey No sé con cuál aviento la pinche pokebola Oh, ahí está, ahí está, ahí está Vámonos, ahora sí Pinche pokebola Ahorita voy a atrapar a un hijo de su puta madre Y lo voy a volver Pokémon gay a la verga Que diga, Pokémon prostituto Vámonos Vámonos, cabrones Güey, ¿qué pedo aquí? Ocupan Atrápalo Atrápalo, ya Toma putos a la vira Ahora sí, cabrones Mira, a la verga Los estoy quemando bien cabrón Toma, pundit No, a la verga Ah, no, güey Somos rojos Aguanta, güey Fue un errorcillo Fue un errorcillo Ahorita estaba jugando una partida anterior Y no me fijé Ey, ey, déjamelo Déjamelo Que me lo dejes Te estoy diciendo Mira ¿Ves por qué pasan los pinches accidentes? Le estoy diciendo Que me lo deje Y a huevo Quiere estar ahí chingando a su madre Que lo mata Venga, venga, venga Toma, puto Le dimos la cabeza a mí Ey, ¿por qué me robas la kill, cabrón? Pinche vato rata, güey Ay, güey ¿Cómo, güey? Con una flecha me voló la cabeza ¿Cómo me puede volar la cabeza con una flecha, güey? ¿Cómo pasa eso? A ver, ya vamos, vamos, vamos A la verga, espérate, todavía no aparezco Eh, tranquilo, no me dejen Saco la pinche pokebola No, 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 no Pokebola, pendejo Ahí está la pinche pokebola Con esta Con esta les bajo vida bien cabrón Es lo que la neta ayuda a que Aguanta este, güey No me han visto, no me han visto No me han visto Ey, güey, va, ve, 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 ve ¡Ve! Ay, yo no fui Luego, luego quiere voltear Hijo de tu puta Me está campeando ahí, pendejo ¡Hala, güey! ¡Hala, güey! ¡Hala, güey! ¡Wey! ¿Por qué estás ahí cambiando, güey? Eres, los pendejos Creo que no lo he visto ¡Wey! ¡No mames! ¿Cómo hay un putazo de mata, güey? No puedo creerlo Güey, a ver, déjale Pongo aquí, güey No, me voy a poner ahí Sorry Fue un error a la verga Le puse ahí que fue un error La neta, no lo hice al drede, güey No lo hice al drede Además que este vato se atravesó Ey, what's up Pinche muebles troncosos Vámonos, 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 vámonos ¡Vámonos! ¡Oh, chingada madre! ¿Qué me estás viendo, pendejo? Hay que matar, güey Mira, aquí todos los que están, aquí, mira Se están matando entre ellos, aquí ¡Wey! ¡Órale a la verga, putos! ¡Órale! Se van a chucharrear todos los cabrones ¡Oh, güey! ¡Qué cagadero estoy haciendo, mira! ¡Ándele, putos! ¡Ándele! ¡Déjamelo, déjamelo! Mira, pendejo, me mató este ¡Wey, me mató! ¡Huele a tu puta madre, güey! ¿Cómo, cómo, cómo lo vanó ese pendejo? No, 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 a la verga Bueno, ahorita, ahorita, ahorita voto Para que lo banen, güey ¿Por qué me mata, güey? Estamos haciendo un buen trabajo en equipo Y este cabrón llega y me mata a mí, güey ¡Qué mamada, güey! ¡Chinga! Eso es lo que me emputa Que uno está jugando bien Mira estos babosos allá jugando las tries y las chingadas Bueno, ¿le ponemos fin a esta madre o qué onda? Ven, tú y yo Tú y yo Esa es la batalla final ¡Ven! ¡Ay, pendejo! Yo soy más cabrón ¡Vente, pendeja! ¡Ole, puta! Llego mi compa ¡Quítate, pendejo! ¡Oh, chinga! Fue, ya, ya, ya Nos excitamos La violencia se puso cabrona No nos medimos en la fuerza Y eso fue lo que valió verga ¡Ven, allá vienen un putero, güey! ¡Wey, qué pedo! ¡Andan matando campesinos! ¡Hijos de su puta madre, güey! Estos, güey, es qué pedo Pinches campesinos ¡Hijos de perra! ¡Dejen de estar mamando a la verga! ¡Wey! ¡Me banearon otra vez! ¿Y ahora por qué chingados, güey? ¡Si ahora no he matado a nadie! Se ha perdido la conexión con el anfitrión A ver, a mí se me hace que lo maté Y estaba ahí de chingado ¡Eh, me mató este pendejo! ¡Wey, ya van como cinco servidores que me banean, güey! ¡No, no, 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 güey! Ya no voy a entrar a ninguno Los putes me van a tener aquí A ver Todos contra todos Jugando por equipo A ver 25 Dark Forest Oh, este es el que estaba ahorita, ¿no? A ver Objetivo del equipo Sí, sí, sí Vamos a entrar, güey La neta no puedo abandonar a mi equipo Este Espero que no haya sido un baneo Que únicamente haya sido el que Ah, güey, pues es que esta madre fue un errorcillo Espero que no te hayamos ofendido Güey, ¿qué? ¿Por qué estoy descargando desmadre? Ok, ya se descargó, güey Creo que no era pedo Nada más era ¿Es un mapa nuevo? ¿O qué pedo, güey? De hecho, si miraron que estaba como en azul Esa madre Yo nunca lo había visto Y de hecho Cuando instalé ahora el Chivalry de nuevo Había un launcher, güey Antes no había ese desmadre Con los azules Porque obviamente no me van a dejar Entrar con los otros cabrones Tengo pokebola y la verga Ahora sí ¡Otra vez este mapa! ¡Otra vez este mapa! Deja de estar aquí campeando, puto ¡Vámonos! ¡Vámonos! Nomás lo empujé Y guacha, ¿cómo se va a pasar de verga? This game is hilarious, güey ¿Por qué chingados Objetivo no completado? ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿Yo soy rojo o soy azul? No me acuerdo Soy azul, ¿no? ¡Hegger! ¡Quitar, pendejo! ¡Véngase, véngase, puto! Un cabrón, véngase A la verga ¡A la verga! Ándele, ándele Ya le partí en su madre Ya este güey está ¡No, güey! ¡Ay, no, güey! Ya estuvo bueno, cabrón Ya estuvo bueno Ya morí Ya morí Ya párale Deja tu pinche pedo No, es que me agarró frío Me agarró frío No sabía qué pedo Mira ¡Aaah! ¿Me ves, pendejo? ¡A la verga, güey! ¡Ay, güey! ¡Al agua, al agua, al agua! ¡Mis patas, mis patas! ¿Cómo están quemando? ¡Vámonos! ¡Vámonos, parejón! ¡Vámonos! ¡Haz algo! ¡Chingado! ¡Ira, ira, ira, ira! Güey, chale, tiré un patadín Y luego, luego me quiere tirar ¡Ay, güey! ¡Qué pedo! ¿Por qué me estaba quemando? ¡Me aventó una bomba El hijo de su puta madre! ¡Pinche equipo mamón! ¡Pinche equipo mamón, la neta! ¡Pinche equipo hijo de su puta madre! ¡Mira! ¡Ay, papá! Voy a comer carnitas ahorita ¡Ay! ¡Toma, cabrón! Es que le hice la verga Ni me acuerdo que soy rojo Soy azul ¡A la luz, güey! No me acuerdo que soy, güey ¡Wey! ¿Qué? No maté a... ¡Wey! ¿Por qué yo nunca puedo matar a nadie? ¡Le pego un chingo de putazos, güey! ¡Le entierro la espada en el orto, güey! En el ano Y no se muere Y a mí, güey, me pega De, güey De un pichiquilómetro Y me mata, güey ¡No, güey! No puede ser posible ¡Ah, ya, mire, ya, mire! Soy azul Soy azul, soy azul ¡Ira, ira, ira! ¡Ah! Güey, cuando traigo esta madre No puedo tirar patadas ¡Píncate, cabrón! ¡No! ¡Los estás estorbando ahí, pendejo! ¡Ira, ira! Ahí piénsense ustedes ¿Lo mató? ¡Ay, güey! ¡Qué cabrón es ese vato! ¡Qué cabrón! ¡Es el... ¡Ay! ¡Es el héroe! ¡Wey! ¡Ahora qué pedo! ¡Wey! ¡No puedo creer! ¿Cómo me morí? No entiendo No entiendo cómo me morí Ni siquiera apareció Mira estos pendejos Mira estos pendejos ¡Vámonos, vámonos a la guerra! ¡Vámonos! ¡Es hora de ganar! ¡Quira, quira! ¡Uuuh! ¡A la verga, pinche bomba! ¡Puta madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Se voy! ¡Se va a quemar, güey! Mira este pendejo ¡Pinche campero! ¡Puta madre! ¡Eh, güey! ¡Me caíste gordo, puto! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, güey! ¡Fue un putacillo nomás! ¡Tío! ¡Se lo aguantó un barrio a mi hijo de perra! ¡Pinche campero! ¡Deja de estar campeón! ¡Ja, ja, ja! ¡A la verga! ¡Ay, a la verga! ¡Explotó! ¡Ya, cabrón! ¡Sí, güey! ¡Les digo, güey! ¡Pinche raza! ¡Como esa rica, tío! ¡Mira, güey! ¡Y estos pendejos! ¡Están madreando al pinche príncipe! ¡Y estos pendejos acá! ¡Ay, güey! ¡Nunca le! ¡Nunca, güey! ¡Nunca le puedo agarrar a un güey de su espada grande! ¡Ve ese pinche cagadero que están haciendo! ¡Me van a banear del pinche chivalry a la verga de mi skin, cabrón! ¡Por qué no hacen estas llamadas! ¡Pero yo no tengo la culpa de ser bueno, ¿verdad? ¡Yo no tengo la culpa de ser buen jugador! ¡Muy, qué pinche culpa tengo! ¿Están todavía penetrando al rayo o qué pedo? ¿Esto, güey, es qué pedo? ¡Qué pedo, puto! ¿Son enemigos o qué? ¡Mira, mira, mira! A este güey ni le hice nada y había una chingada ¡Sin madre! ¡Mira, mira, mira! ¡Eh, dice el vato en el chat, George! ¡What the fuck! ¡Fue, fue un repasivo! ¡Ey, acá, 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 acá! ¡Acá! ¡Déjamelo, déjamelo! ¡Me está botando el vato, güey! ¡Fuey! ¡Como, güey! ¡Como me mató! ¡Como me mató si ni tiene cabeza, güey! ¡Güey! ¡No! ¿Y por qué no? ¡Ey, güey, déjale, pongo aquí, güey! ¡Sorry, men! ¡Ya le puse ahí, güey! ¡Fue un error, eh, güey! ¡Como me mató ese cabrón si ni cabeza tenía, güey, güey! ¡Esta mamá está está contra mí el pinche, güey! ¡Voy a poner aquí, güey! ¡Tiene una puto viola desde arriba, güey! ¡Voten que no, putos! ¡Wey! ¡Otra vez, güey! ¡No, güey! ¡Este pinche juego se ha vuelto muy nena, güey! ¡Recuerdo aquellos tiempos cuando me pasaba de verga! ¡Oye, hoy no puedo, güey! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Otro pinche servidor más! ¡No puede ser posible! Bueno, aquí voy a dejar este episodio Espero que les haya gustado este gameplay de Chivalry y Marvel Warfare Ya saben, si les gustó denle me gusta agregarle a los favoritos suscríbete al canal y pues, nos estamos viendo ¡Rayo!